El tema, pues, es cómo hablar de Dios. Para responder, digo, que responderé al final de una forma casi casi de conclusiones rápidas, claro que lleguemos a una conclusión buena, hay que hacer un montón de exposiciones. Primero, y primera afirmación fundamental, todo cristiano es esencialmente catequista, todo cristiano. Aquel cristiano que no es catequista, no es cristiano. Coincide ser apóstol con ser cristiano. Y esto ya llama la atención, ¿verdad? Hombre, no veníamos para eso cristiano. No, sí para eso. El cristiano que no es apóstol no es cristiano. Coincide, pertenece al ser de cristiano, el ser misionero y apóstol. O si se quiere, como no se dice hoy, colonizador. Pero ya diré en qué sentido. Esto es esencial, de forma que nadie puede desentenderse de su misión de misionero sin fallar en la misión y en la esencia de cristiano. Segundo punto, esto quiere decir que los misioneros y los apóstoles no son gente especial. Dejémoslo pendiente de momento. Pero ciertamente, repito, los apóstoles y los misioneros son cristianos y cristianos como un fin. De lo cristianismo nace el misionero. Si no es así, quizá tendremos que decir que es entonces misionar o que es catequizar. Para aquellos que entiendan que catequizar significa impartir doctrina, que empiecen a corregir otra vez. Porque justamente uno de los errores de hoy, y una de las cosas que tendremos que explicar rápidamente esta tarde, y creo que fundamentalmente, es que nos engañamos mucho. Hemos de ser catequistas, de verdad nos preguntamos enseguida, ¿y cómo se es catequista? Y todo el mundo está viendo ya el maestro con un coro de niños que aprende. Bueno, esta es la última forma de ser catequista. La última. Hay una forma que es la esencial y es ser cristiano sin dolor. De otra forma y más fácil todavía. Aquel cristiano que para ser misionero necesita predicar es un mal cristiano. Por tanto, el cristiano que es honrado de verdad como cristiano, no necesita predicar para ser misionero. Le basta con ser. Por esto he puesto aquí al principio que ser misionero es algo esencial en el cristiano, pero que además tiene una explicitación, se hace hacia el exterior, de una forma muy concreta, y es siéndolo. Bueno, pongamos pues en la pizarra la primera parte. El cristiano es apóstol o catequista, esto es igual de momento, es apóstol, y lo es no precisamente haciendo que el cristiano se haga apóstol, sino que lo es por la esencia del cristiano. Por tanto, el cristiano, siendo, es ya la misión. Y lo que les atraemos mucha punta a esta idea, puesto que como he dicho, no interesa tanto misionar a los demás, por ejemplo en la juventud, estamos pensando ahora, o en los niños, cuanto misionarnos a nosotros mismos de forma que seamos cristianos, de tal manera, que automáticamente seamos predicadores del evangelio. Repito por tanto, aquel cristiano que sólo predica cuando predica, mal cristiano es. El cristiano predica fundamentalmente siendo cristiano. El ser del cristiano es expansivo ya. No puede uno llevar la luz sin encender el mundo, sin iluminar. No puede uno ser bueno sin que se derrame fuera la bondad. No puede uno creer en Dios sin que a su paso Dios vaya floreciendo. Y parece que los cristianos de hoy, otros lo han sabido. No lo sabemos demasiado, pero hemos perdido de vista. Y tenemos ante nosotros, que es el segundo punto de la primera parte, un fracaso evidente. El mundo que nos rodea no es cristiano. Segundo, la juventud que queremos evangelizar no es cristiana. Tercero, esta juventud que queremos evangelizar no quiere ser evangelizada. Cuarto y última pregunta, será culpa de los predicadores. Porque va todo malo. Cuando toda la clase merece suspenso, el malo es el profesor. Y resulta que el mundo que no se escucha, lo suspendemos todos. Los no cristianos no son cristianos, por cambio. Segundo, los cristianos que deberían serlo, no lo son, como es la juventud. Y encima no pueden escucharlos. Entonces todo el auditorio es malo. En este caso, es el profesor. Es un problema de cristianismo. Y aquí estamos ahora. El problema de catequesis hoy es un problema de cristianismo de los catequistas. No es la juventud que es discolar que también lo es, lo veremos ahora mismo. Es que los que somos, queremos ser con esfuerzo cristianos, no lo somos suficientemente. Tenemos que sacarnos las puertas, las luces cristianas, arrastradas desde dentro para sacarlas a puertas. Señal que no somos cristianos, por lo menos de una forma espontánea. El hombre que es bueno, es bueno e incluye con su bondad automáticamente. El hombre que es cristiano, incluye con su cristianismo automáticamente. Mirad cómo se amantecian los primeros, los paganos junto a los primeros cristianos. Basta ser cristiano para ser catequista. Por tanto, ahora ya termino esta primera parte. Quiero decir que me sorprendió que casi todo el mundo coincidiera en preguntar, cómo evangelizamos, un cristiano que se pregunta esto, tiene problemas de cristianismo. El cristiano que es cristiano no tiene problemas de presentarse. No puede tener. Vos tenía Cristo, que ha sido el cristiano más profundo que ha existido. Vos tenía San Pablo. Vos tendrá en todo caso en un cierto ambiente hostil que puedan tener, para explicarse, para expansionarse como cristiano, no tenían problemas. Por tanto, quiero decir que es muy sintomático que una generación de gente interesada en ser cristiana pregunte, ¿y cómo se puede presentar hoy el cristianismo? ¿Y cómo se puede hablar hoy de Dios? La pregunta, digo que, traiciona una crisis de cristianismo en el propio que pregunta. En mí mismo, evidentemente. Esto es lo que vamos a ver antes. Y desde luego hablamos de este punto de vista. Hay un serio problema de transmisión de la convicción de Dios o el Dios de la fe.